¡Ey, amigos! ¿Cómo están? ¡Hola, Pablito! ¿Cómo estás? ¡Hola, Pabli! ¿Ya vienes en camino? ¡Imposible! Te lo juro que imposible. No puedo viajar, aeropuerto cerrado, cuarentena, todo mal. ¿Y cómo lo vamos a hacer para grabar? Algo se me va a ocurrir, algo se me va a ocurrir. Les mando un abrazo. ¡Suscríbete al canal! ¡Quiero escapar y despertar sin saber del tiempo! ¡Quiero respirar sin nunca regresar! Y quiero vivir, quiero existir, sentiré en silencio. Ya no quiero hablar, solo quiero encontrar un día de paz. Veo las calles del mañana. Veo la ausencia del ayer. Y mis sueños que se fueron, mil historias que se hundieron, como barcos que se pierden en el mar. ¡Quiero escapar y despertar sin saber del tiempo! ¡Quiero respirar sin nunca regresar! Y quiero vivir, quiero vivir, quiero existir, sentiré en silencio. Ya no quiero hablar, solo quiero encontrar un día de paz. ¡Quiero escapar y despertar! ¡Quiero escapar y despertar! ¡Quiero escapar y despertar! Y yo solo quiero escapar, nunca regresar Y quiero escapar, y no regresar Solo quiero estar en silencio